La Fiscalía solicitó dictar prisión preventiva en contra de 13 nuevos vinculados al caso Purka, en el que se investiga el presunto delito de delincuencia organizada. Cerca de 4 millones de dólares sería el valor en el que se habría perjudicado al Estado ecuatoriano, en convenios con fundaciones que maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La violencia criminal también pasa a factura al sector comercial y productivo en Manta. Al menos 5 millones de dólares mensuales se pierden por estos efectos. A partir de ese 4 de junio, 39 radares distribuidos en 27 vías a nivel nacional están suspendidos para la emisión de multas. En lo internacional, en Costa Rica, hombre mató con 14 tiros a su vecino tras una discusión. Así empieza la noticia en Misión Estelar. Martes 4 de junio, amables televidentes, bienvenidos. Aquí empezamos. Sicarios terminaron con la vida de dos hermanos quienes fueron baleados mientras se trasladaban en un vehículo en Machala, provincia de El Oro. Al interior de esta camioneta yacían los cuerpos sin vida de los hermanos Daniel Francisco y Johnny Lorenzo Torres a robo de 39 y 42 años, quienes fueron interceptados en esta esquina por sujetos armados. Un ciudadano tiene antecedentes, pero no nos detalla en el sistema policial la causa, solo nos da causa existente, entonces ya poco a poco con las investigaciones correspondientes se dará el motivo y la causa del acontecimiento. Las víctimas, quienes vivían en este barrio llamado Machala Libre, al parecer fueron emboscados por sujetos, presuntos integrantes de un grupo terrorista, quienes se han fraccionado y están en disputa por el poder de territorio. Ellos vivían en el sector, me imagino que estaban llegando, ya que al frente en la tienda es la pareja actual del señor fallecido, entonces al momento que llegan en motocicleta les proceden a disparar al vehículo. El personal de criminalística y dinasete recabaron versión de testigos y fijaron varios indicios balísticos que permitirán dar con los responsables de los asesinatos. Tenemos aproximadamente 12 indicios, 5 de lo que es casquillos y el resto son restos de los ciudadanos. Tenemos celulares, dinero en efectivo, que hasta ahorita se puede tener en cuenta. En menos de 24 horas en este mismo sector se han dado dos atentados armados. El anterior fue la noche de lunes, donde fue disparada una pareja, quienes fueron trasladadas a distintas casas de salud. El hombre perdió la vida mientras la mujer está con pronóstico reservado, informó Richard Ceballos. En Manta la violencia criminal también pasa factura al sector comercial y productivo. Según cifras de la Cámara de Comercio de esa ciudad, al menos 5 millones de dólares mensuales se pierden por efectos de la violencia. Un amplio despliegue militar y policial se registró en operativos en distintos sectores de la URB. La violencia criminal que en Manta ha cobrado la vida de más de 150 personas este año también golpea al sector comercial y productivo, que calcula pérdidas millonarias por efectos de la violencia. Estamos aproximadamente sobre los 5 millones de dólares mensuales que se están viendo mermados en el sector productivo a efectos de este problema de violencia por el cual estamos atravesando. En esta ciudad se refuerza la presencia militar y policial en operativos de control que buscan mitigar estos hechos, mientras las autoridades evalúan el desarrollo de actividades previamente programadas con público. Se está realizando, va a haber unas reuniones conjuntamente con los entes de seguridad, con los entes que incluso empresas privadas que están ahora evaluando de hacer eventos sociales, eventos artísticos acá. A estas cifras en rojo que deja la delincuencia en este canto humana vita se suma la del sector de la transportación. El gremio de los taxistas ha sido uno de los más afectados. Hoy en día se están perdiendo alrededor de 6 o 7 vehículos que se sustraen diariamente en las 24 horas del día en distintas operadoras. Entonces la verdad que la situación ya se vuelve insostenible. La decisión del gobierno de trasladar las operaciones militares y policiales del país al puerto manavíta genera reacciones en la población. Porque este pueblo es un pueblo sin Dios y si no viene intervenir las fuerzas armadas y la policía, ¿qué será de nosotros más tarde? Si no más, al saber que venían ya hubo dos crímenes. Ya militarizó, mandó más policía, decretó, digamos, estado de sección y donde las muertes no han parado. Esto mientras se intensifican los operativos en vías y barrios de Manta y en otros cantones de Manaví, donde hasta ahora se contabilizan más de 375 muertes violentas. Están ya por arribar el día de mañana, hasta el día viernes estará todo el personal ya policial acá en el distrito Manta, tanto los ejes preventivo, investigativo e inteligencia. Con cámaras de Eduardo García de la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Cinco presuntos integrantes de un grupo terrorista, entre ellos una mujer, fueron capturados por la policía en la provincia de El Oro. En su poder hallaron armas cortas y largas. Asimismo, agentes investigan la quema de un bus. La incursión por parte del bloque de seguridad continúa en barrios catalogados de alta peligrosidad en la parroquia Puerto Bolívar. Es así que al allanar dos viviendas, se decomisó los siguientes indicios. Por supuesto, en el momento del ingreso, el caso de la fémina en el primer domicilio, se puso nerviosa y a hacer una rebúsqueda en conjunto con personal de la policía, se halló un fusil y munición 556. En el otro inmueble se halló una pistola, munición y un arma de fogueo. Según los uniformados, la pareja serían presuntos integrantes de un grupo terrorista quienes utilizaban las armas para varios delitos. Sabemos que la gente está utilizando este tipo de armamento para dedicarse al delito de la extorsión, conocido comúnmente como vacunas, y también para los enfrentamientos entre grupos delictivos que están peleando el territorio en los diferentes sectores de la ciudad de Machala. El detenido registra antecedentes por robo, extorsión y tenencia ilegal de armas. En otro caso, agentes de la policía judicial lograron aprehender a tres sujetos tras persecución ininterrumpida, pues pretendían darse a la fuga en este vehículo después de cometer un delito. Al parecer estos sujetos, en horas de la mañana, habían realizado un sacapintazo en el distrito Piñas. A una persona que todavía está en un proceso investigativo, pero el monto es más o menos de 6.500 dólares. Dos de los detenidos se registran antecedentes penales. En otro escenario, esto es al norte de Machala, se generó la alerta de la quema de un bus que estaba en un garaje. Las llamas alarmaron a los habitantes, quienes llamaron al ECU 911, quien coordinó con bomberos que lograron apagar el fuego. Se investiga si se trató de un atentado de parte de grupos terroristas. Alrededor de 4 millones de dólares sería el valor en el que se habría perjudicado al Estado ecuatoriano en convenios con fundaciones que maneja el Ministerio de Inclusión Económica y Social. La Fiscalía podría investigar presunto peculado o tráfico de influencias. Crear fundaciones de papel habría sido la estrategia que se aplicó en el Ministerio de Inclusión Económica y Social para perjudicar el erario nacional. Es que muchas de estas fundaciones nunca dieron el servicio, inflaron la cantidad de cobertura para recibir este dinero y no dieron el servicio. ¿Cuál es el perjuicio para el Estado ecuatoriano? Bueno, el perjuicio para el Estado asciende alrededor de, supera los 4 millones de dólares. Por el momento 26 fundaciones a nivel nacional están en la mira, pero podrían ser muchas más. El modus operandi habría sido dar de baja a un acuerdo ministerial en el que se exigía que estas deben tener por lo menos un año de haberse constituido. Porque claro, van a trabajar con niños, con personas vulnerables, deben tener una cierta experiencia, pero a raíz de diciembre, el 20 de diciembre del 2022, se elimina este acuerdo ministerial, se suscribe otro en el que ya no se les pide ningún tipo de experiencia ni tiempo de constitución. La ministra Seida Rovira presentó la denuncia en la Fiscalía General del Estado que deberá investigar desde el 2021. A nivel nacional son 1.400 cooperantes, a quienes se destina alrededor de 150 millones de dólares anuales. ¿Qué acusamos, de qué sospechamos y qué pedimos que investigue la Fiscalía? Especulado y tráfico de influencias. El reclamo por el pago atrasado de las educadoras de estas organizaciones es lo que dejó al descubierto las supuestas anomalías, informó Héctor Romero. La Fiscalía solicitó que se dicte prisión preventiva en contra de 13 nuevos vinculados al caso Purga, donde se investiga el presunto delito de delincuencia organizada. Entre los nombres se encuentran jueces, funcionarios judiciales y excomandantes del Ejército. Presten mucha atención. Desde las 9 horas de este 4 de junio, inició la audiencia de formulación de cargos dentro del caso Purga, donde la Fiscalía solicitó al juez Javier de la Cadena prisión preventiva en contra de 13 personas para que sean vinculadas en el caso donde se investigue el presunto delito de delincuencia organizada. Ellos se sumarían a las 12 personas ya procesadas, entre quienes se encuentra el exasambleísta Pablo Mentes. El Fiscal Subrogante Wilson Toainga expuso los nombres de las nuevas vinculaciones entre quienes se encuentran jueces, funcionarios y exfuncionarios judiciales, así como excomandantes del Ejército. El Fiscal Subrogante Wilson Toainga expuso los nombres de las nuevas vinculaciones entre quienes se encuentran jueces, funcionarios y exfuncionarios judiciales, así como excomandantes del Ejército. Mercedes Villarreal, exdirectora del Consejo de la Judicatura de Guayas, Tatiana Carolina Villafuerte, exasesora parlamentaria de Pablo Mentes, Rubén Díaz, ayudante judicial del Consejo de la Judicatura del Guayas, Hugo González, expresidente de la Corte Provincial de Guayas, José Poveda, exjuez de la Corte Provincial de Guayas, Esteban Chávez, asesor jurídico del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Juan Río Frío, comandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Predijativa, excomandante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, Andrea Mercedes Patiño, juez de Durán, Susana Batalla, funcionaria del Consejo de la Judicatura responsable del sorteo de causas, Jacqueline Domínguez, coordinadora provincial de Talento Humano del Consejo de la Judicatura de Guayas, Miriam Rodríguez, coordinadora provincial de Secretaría y Archivo del Consejo de la Judicatura del Guayas, y Silvia Orozco, jueza de la Unidad Judicial Civil de Guayaquil. Todos ellos habrían utilizado la justicia para obtener beneficios, entre ellos Pablo Mentes, quien por medio de argucias judiciales se benefició con una reparación del Banco del Pacífico por 4 millones de dólares. En su argumentación, la Fiscalía denominó a la Corte Provincial de Justicia del Guayas como el epicentro de la desnaturalización del derecho, pues aquí habría funcionado una red de corrupción controlada por Mentes. Toainga solicitó se dicte prisión preventiva en contra de las 13 personas al considerar que existen riesgos procesales y que las medidas alternativas no serían suficientes. Asimismo pidió que se notifique a Interpol la búsqueda y localización de dos personas que se encuentran fuera del país, también que a escala nacional se disponga la retención e inmovilización de las cuentas de ahorros, corrientes, pólizas e inversiones que mantengan a su nombre los vinculados, informó Miguel Ángel Bedoya. En la Asamblea Nacional se discute un posible exhorto al presidente Daniel Novoa para que Verónica Abad asuma la presidencia cuando él solicite licencia para la campaña electoral. La iniciativa habría surgido desde el Correicio. En el legislativo se pretende negar que sea iniciativa de la Revolución Ciudadana y que sale del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Mujeres. La propuesta de exhortar al presidente Daniel Novoa para que Verónica Abad asuma la presidencia cuando él pida licencia para la campaña electoral. Soy categórica. La señora Abad no me representa. La señora Abad, no estamos haciendo una defensa ultranza a la señora Abad, pero es obvio que la señora Abad se benefició de una ley que ha sido la lucha de todas las mujeres que venimos haciendo camino para que la democracia paritaria sea una realidad. A ella la eligió el pueblo ecuatoriano en las urnas. Pero basta saber que este grupo lo integran siete asambleístas del Correísmo, uno de Pachacútic, un independiente, uno del Partido Social Cristiano, e igual número de ADN. Este último no estuvo de acuerdo con la propuesta. Esto se encuentra en manos de la Corte Constitucional. Hay una consulta que se ha presentado en la Procuraduría General del Estado. Aquí, como bancado oficialista, como ven, me acompañan. Seremos firmes en defender que el Pleno nada tiene que hacer refiriéndose, pronunciándose al respecto del asunto de la vicepresidenta Verónica Abad. Ya conocemos cuáles son los resultados de politizar las cosas y creo que en ese sentido sería un desastre. Tenemos que hablar siempre desde el ámbito constitucional, para eso este país lo que más tiene son abogados especialistas en esa materia que darán las luces para salir en ese sentido. Lo que preocupa al oficialismo es un aparente acuerdo para que Abad apenas asuma la presidencia, indulte a Rafael Correa. ¿Un pacto para que regrese Rafael Correa? Bueno, en la entrevista que ha dado la vicepresidenta Verónica Abad no ha sido contundente en una lucha contra la corrupción, en lucha contra no permitir ningún tipo de impunidad, y eso sí preocupa. Por supuesto que preocupa para este proyecto político liderado por el presidente Daniel Novoa. ¿Por qué en este país es tan difícil hacer lo correcto? ¿Por qué hacer lo correcto implica ser correísta, ser anticorreísta, tener algún amarre? Para el Partido Social Cristiano, aquí no se necesitaría mucha ciencia. Es un tema que está claramente escrito y zanjado con la propia constitución. Es decir, Verónica Abad debe asumir la presidencia. Sí, definitivamente sí, eso es lo que dice la norma constitucional. El jueves se tiene previsto tratar el tema en el Pleno, informó Héctor Romero. A través de una publicación realizada en su cuenta personal de la red Social X, la fiscal general Diana Salazar anunció que revelará información sobre el caso Sobornos, en el cual se investigan presuntos actos de corrupción ocurridos durante el gobierno del expresidente Rafael Correa. Los nuevos datos serían publicados este 5 de junio a través de la cuenta de YouTube de la fiscal. Lo último que les queda es venir por mí, venir a matarme, porque no han tenido las herramientas jurídicas para separarme del cargo. Incautaron estos computadores, se encontraron estos archivos, los denominados archivos verdes. Tratan de ir tejiendo historias, de crear narrativas falsas, de falsedad absoluta, que solamente da cuenta de la desesperación que tiene la estructura criminal de que se ven develados. Atentos conductores, porque a partir del 4 de junio, 39 radares distribuidos en 27 vías a nivel nacional están suspendidos para la emisión de multas. Conozca más detalles en la siguiente nota. La Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, suspende el registro del valor de multas de tránsito de 39 radares a nivel nacional. Esta acción fue tomada debido a las denuncias donde se aseguraba que los radares emitían multas exorbitantes a los ciudadanos, haciendo referencia al concurso y contratos relacionados con irregularidades identificadas a escala nacional, beneficiando a los consorcios de Vieco y Ecotransi, contratos gestionados en el gobierno anterior. La Secretaría General de Integridad Pública dispuso tres acciones inmediatas. Solicitó al Controlador General del Estado un examen especial para determinar responsabilidades a los funcionarios del gobierno anterior involucrados en este proceso. Al Procurador General del Estado activar el control de legalidad del contrato para adoptar acciones judiciales necesarias en defensa de los intereses nacionales. A la Comisión de Tránsito del Ecuador, CTE, para que tome acciones legales y contractuales para evitar que se siga perjudicando a los ciudadanos. Los radares suspendidos a nivel nacional están distribuidos en 14 vías de la provincia de Los Ríos, en 10 vías de la provincia del Cañar y en 3 vías de la provincia de El Oro. Algunos de estos radares son para ambos sentidos de la vía. La suspensión de la emisión de multas de estos 39 radares será desde el martes 4 de junio. En enero, el gobierno anunció que en 10 meses estarán listas las dos nuevas cárceles de superseguridad y llegamos a Santa Elena, al lugar donde se ejecutará esta obra. No hay ningún debroso, no hay nada. Mientras que en Shell, provincia de Pastaza, están a la expectativa. Está durísimo, por ningún lado esto está listo para que rato. Los procesos de contratación están avanzando. Los detalles de las cárceles del presidente Daniel Novoa. Se los presentaremos ese miércoles a las 22 horas, en la emisión estelar de su informativo La Noticia. Muchísimas gracias por preferirnos. Dirigentes del transporte pesado solicitan a las autoridades controles permanentes, sobre todo en determinadas rutas, donde señalan que los robos no disminuyen sumado a los secuestros de conductores. La policía desarticuló una banda que utilizaba artefactos electrónicos para inhibir señal. Dependiendo del equipo, estos aparatos pueden inhibir la señal entre 150 y 300 metros a la redonda, y es lo que les encontraron a miembros de una banda que se habría dedicado al robo en ejes viales y robo de vehículos, según explicó el subjefe de la Policía Judicial de la Zona 8. Tienen varias antenas que inhiben la acción que realizan las operadoras celulares en ese sector donde ellos operan. También les hallaron uniformes y una motocicleta de características similares a las de la Comisión de Tránsito del Ecuador, incluso carros con balizas. Con la finalidad de simular que se está realizando un control dentro de las vías, y con ello baja el perfil del conductor y pueden abordarlo y sorprenderlo inmediatamente. Es que las organizaciones delictivas perfeccionan sus métodos para operar, y no solo llevándose mercadería que genera pérdidas millonarias, sino ahora los conductores también se ven amenazados por los secuestros, así afirman en la Confederación Nacional de Transportistas Pesados. Es de conocimiento público, en las redes sociales se puede observar el secuestro de conductores, podrían ser unos, en estos últimos tiempos, unos 30, 40 personas. Y mantienen reuniones con autoridades en materia de seguridad, para que los controles sean permanentes, y no solo en la entrada y salida de los puertos. Hace dos semanas, y la semana pasada hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior, hay un programa a realizarse, nosotros como transportistas lo que pedimos es que no desistan de las operaciones que son a nivel nacional, que dieron efecto y dieron resultado momentáneamente, quiere decir que hay que retomarlas. Hay rutas conflictivas dentro del Distrito Metropolitano de Guayaquil, la vía perimetral y la vía a Daule, saliendo del perímetro de la urbe porteña, a la altura de Virgen de Fátima, la vía a Naranjal, el bypass de El Triunfo como se evidencia en esta filmación. Delincuentes atacaron a bala al conductor de un tráiler. Además, el gremio afirma que en el Anillo Vial de Quevedo y en Santo Domingo de los Sáchilas, la situación sigue compleja. Son pérdidas millonarias que pierde el país, pierde el Estado, pierden las arcas, porque se deja de exportar, se deja de importar. Informó Adriana Peralta. Alrededor de 12 hombres se fueron captados mientras robaban en un domicilio situado en una ciudadela privada en el noroeste de Guayaquil. Los desconocidos viajaban en tres motocicletas. El delito quedó registrado mediante celular. Se observa la rápida salida de los 12 implicados desde el interior del domicilio, llevando entre sus manos algunas pertenencias. Suben a las tris y motos y se retiraron del sitio. Fue a través de esta garita que ingresaron. Eran las 17 horas con 29 minutos del día lunes. En la administración de la etapa señalan que es normal el ingreso de estas tris y motos siempre y cuando los mismos propietarios autoricen y que supuestamente era un residente quien iba en el interior de uno de estos transportes. El chico es propietario aquí de la organización y ellos mismos ingresaron por orden del propietario mismo. En este caso cuando es propietario mismo y autoriza el ingreso se da la apertura. Se desconoce qué más ocurrió en el interior de la etapa. Lo cierto es que en el domicilio hubo gritos y eso motivó a que uno de los vecinos empezara a grabar con su celular. Dialogamos con uno de los residentes de la misma etapa. Coincide en manifestar que en la tris y motos viajaba un propietario de la misma etapa y que fue a través de él que lograron el acceso. El profesor ingresó a la moto, que es hijo de una propietaria de aquí. Llegan allá al fondo y a la fe de sexta, ahí ingresan a la casa de este chico que es el chamo. Pelo colorado así mismo. Hasta el domicilio donde se produjo el robo acudieron los miembros de la Policía Nacional ante el llamado de los vecinos. Sin embargo, lamentan que no haya una denuncia escrita para respaldar las investigaciones del caso. Informó José Morales. Policía capturó al segundo sospechoso del asesinato de Vanessa Villarreal y sus dos pequeñas hijas ocurrido en octubre en Carchi. El detenido sería pieza clave para lograr ubicar al principal implicado en el triple crimen. David Villarreal fue detenido esta mañana en un operativo efectuado por varios servicios de la policía. Los drones fueron quienes alertaron de la presencia del sujeto implicado en el asesinato de Vanessa Villarreal y sus dos hijas menores. Hecho que ocurrió el pasado 29 de octubre. Salía de su domicilio ubicado en la comunidad de María Magdalena cuando fue aprendido. Es el mismo sitio donde se encontraron los cuerpos de las pequeñas, ocultas en un pozo. Cuando la Policía Nacional le quería detener a este individuo, se dio a la fuga. Se corrió como unos 800 metros con dirección al vecino país de Colombia. En ese momento nuestras unidades de inteligencia, el grupo motorizado y el GEMA lograron capturarla. Y en este momento está siendo puesto desde la autoridad competente. La policía mantenía sus equipos de búsqueda en el sector bajo varias fachadas desde que se conoció que tanto el principal implicado, Daniel Goyes, y David frecuentaban la zona pese a tener boletas de captura. Ahora las investigaciones y el aporte que pueda generar el ahora detenido podría dar con la ubicación del principal sospechoso del triple crimen. Se tiene información que manejaba un taxi y realizaba el tema de trabajo de jornalería. Los familiares de Vanessa solicitan que se acentúen las investigaciones para lograr con la captura del principal implicado. Él tiene que hablar, la realidad tiene que ver cómo fue, porque según él mismo se condenó diciendo que los niños, las niñas las habían ayudado a botar en un pozo pero no sabía que contenían el costal. Conforme nosotros empezamos tengo que terminar que se haga justicia y como vuelvo a repetir, revivirla ya no podemos. Por su parte David entre lágrimas y visiblemente afectado, dijo que no conocía a las víctimas, no posee antecedentes y ahora será la justicia quien determine si tuvo algo que ver en ese hecho de sangre. Yo lo conocía supuestamente por el voleibol. Yo porque nunca sería capaz, yo tengo a mi sobrina, yo cómo voy a hacer eso. Porque la verdad, él esa noche me dijo que le haga una carrera para el ecuaboli. Y yo como estaba un poco tomada, yo me levanté y me dijo que me pagaba 10 dólares y yo me fui a dejarlo a las canchas. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informó Miriam Enríquez. Revisemos otros temas. Entrega de insumos agrícolas y becas destinadas a jóvenes para estudios superiores fueron parte de las actividades cumplidas por el presidente de la República en la provincia de Cotopaxi. El presidente de la República, Daniel Novoa, cumplió varias actividades este 4 de junio en la provincia de Cotopaxi. El mandatario entregó títulos de propiedad, certificados sobre agricultura familiar campesina, a pequeños y medianos productores, suplementos para alimentos y animales, entre otros insumos, destacando la importancia del sector productivo rural dentro de la economía del país. La reactivación agropecuaria es parte primordial de nuestro plan de gobierno. En esta provincia, habitada por cerca de medio millón de personas, apoyamos la innovación del sector agropecuario con el uso de nuevas tecnologías y herramientas para potenciar su desarrollo. Banecuador también entregó créditos para beneficiarias del programa Super Mujer Rural de esta entidad en La Tacunga por un total de 58 mil dólares. Y con el crédito que nos han dado a las mujeres rurales, hemos podido progresar, hemos utilizado para el bienestar, el crecimiento y el desarrollo para nuestras familias para poder progresar y así generar un nuevo Ecuador. Otra de las actividades que cumplió el presidente Novoa en esta provincia fue la entrega de 1.250 becas de un total de 2.500 para estudios técnicos y tecnológicos. El programa de becas del nuevo Ecuador dará el 100% de cobertura a los jóvenes para cursar sus estudios de nivel técnico y tecnológico superior. Ustedes son un pilar fundamental con el que cuenta el país para desarrollarse, para innovar, crear y emprender. El titular de la CENESID destacó que estas becas han sido priorizadas a grupos sociales minoritarios. El 75% de los beneficiarios de esta beca son mujeres, presidente, y el 57% corresponden o tienen algún grado de discapacidad y son parte de grupos de atención prioritaria. Uno de los beneficiarios de esta ayuda mencionó la importancia de la formación superior. Espero poder simplemente formarme ahí como educador. Eso es lo que voy a hacer, voy a ser un educador. En esta agenda, el jefe de Estado señaló además que su gobierno mantiene la lucha contra el narcotráfico a la par de trabajar en beneficio del sector social. Informó Miguel Ángel Bedoya. Cerca de 700 deportistas de 19 provincias participan en los 22 Juegos de Olimpíadas Especiales que se desarrollan en Manta. Veamos. La playa El Murciélago de Manta fue el escenario de la inauguración de los 22 Juegos Nacionales de Olimpíadas Especiales que contó con la participación del ministro del Deporte y la alcaldesa de la ciudad. Las 19 delegaciones provinciales con alrededor de 700 deportistas llegaron hasta el Estadio Arena de Manta para presentarse. Su principal objetivo, alcanzar un cupo clasificatorio para los Juegos Latinoamericanos de Asunción, Paraguay que se desarrollarán en octubre de este año. Este es un proceso. Primero, Juegos Provinciales, sale Juegos Nacionales y el próximo año par, Juegos Mundiales o Juegos Latinoamericanos. Uno de los momentos más emotivos fue el juramento deportivo a cargo de uno de los atletas líderes. Desde ya somos campeones del mundo, somos capaces de hacer grandes cosas y podemos llegar muy lejos. Así que les deseo mucha suerte a todos los deportistas que demuestren todo su poder. Entre las competencias está la triatlón, atletismo, gimnasia rítmica, natación, fútbol y levantamiento de potencia. Durante el discurso, el ministro de Deportes, Andrés Gushmer, destacó la importancia de motivar a cada uno de los participantes. Acompañen a nuestros deportistas en este emocionante viaje. Su presencia esta noche es importante, pero será muchísimo más importante en cada uno de los partidos, en cada una de las presentaciones, en cada una de las participaciones de nuestros atletas. Una verdadera fiesta se vivió en este evento deportivo inclusivo, donde los planes de seguridad y de contingencia funcionaron a cabalidad. El momento más importante de la noche fue el encendido del pebetero olímpico, que gracias a la colaboración del Cuerpo de Bomberos de Manta, recorrió un tramo de la playa, llegando al Estadio Arena en compañía de un delegado de cada provincia. La encargada de llevar la antorcha fue la deportista local y campeona mundial, Scarlett García. Informó Maite Morán. En la noticia en La Comunidad estaremos en vivo desde el centro de Guayaquil, sector donde se inició el 1 de junio las multas por las infracciones. Ahí les brindaremos más detalles. RT es siempre junto a usted. De regreso con más noticias. En un hecho repudiable, un perro fue atacado con un cuchillo y abandonado a un costado de la vía con el objeto cortopunzante incrustado en su cuerpo en el sector de la Betania, en Quito. Tras un rescate, el animalito tuvo que ser intervenido quirúrgicamente para reconstruirle su intestino y se mantiene bajo observación médica. En su mirada triste y cabizbaja se puede observar el sufrimiento por el que este perrito tuvo que pasar en el sector de la Betania, en el Valle de los Chillos. El reporte llegó a los rescatistas de la Fundación Luqui Bienestar Animal por un ciudadano que vio cómo el animalito agonizaba a un costado de la vía. No sabemos a ciencia cierta qué pasó porque realmente nosotros únicamente recibimos del reporte de una persona de la empresa eléctrica que nos dice que lo encontró de esa manera. El señor igual cuando llegamos ya no estaba, lo habían dejado ahí como es comúnmente la gente de reporte se retira del lugar y tristemente el perrito estaba agonizando. A su llegada a la escena era impresionante. El pobre animalito habría quedado ensangrentado con varias heridas e inclusive con el objeto que fue atacado introducido en su cuerpo. Tenía perforados los intestinos. El perrito se encontraba en estado de shock, estaba prácticamente casi en semicomatoso, estaba ya casi en estado de coma, estaba desangrándose, tenía hemorragia hasta por la boca, estaba terrible la verdad. Afortunadamente las manos angelicales de sus rescatistas llegaron para salvarle la vida. Fue trasladado a una veterinaria del sector e intervenido de urgencia. Fue intervenido quirúrgicamente el mismo día porque tenía el cuchillo. Gracias al profesionalismo de los especialistas que lo atendieron lograron estabilizarlo. Como todo un guerrero y contra todo pronóstico va evolucionando, pero aún debe superar varias afecciones. Está bien maltratado la verdad, tiene bastante problema de piel, estaba súper desnutrido, con evidentes signos de ya maltrato anteriores. De su atacante no se conoce nada. Lamentablemente la llamada anónima solo alertó del ataque que sufrió el CAN, más no se presentó una denuncia sobre el hecho. Pero sus rescatistas piden mayores controles a las autoridades en el lugar, pues aseguran que no es la primera vez que un caso de maltrato animal se registra en el sector. Informó Mauricio Sánchez. El Servicio Integrado de Seguridad EQ911 dio a conocer que presentó la denuncia en la Fiscalía Provincial de Pichincha para que se investigue una presunta red de filtración de información que permitía a servicios funerarios llegar a lugares donde se presentaban emergencias que el ECU atendía. La Seguridad EQ911 tomó las primeras acciones legales ante la presunta filtración de información a empresas que prestan servicios funerarios. Tras reclamos de varios ciudadanos sobre una supuesta filtración de información por parte de los equipos responsables de articular las emergencias que atiende el EQ911 con empresas que brindan servicios exequiales, La directora general del EQ911, Ana María Ayala, presentó ante la Fiscalía Provincial de Pichincha la denuncia para que se investigue a los organismos de la institución que podrían estar inmersos en esta red. Esto en respuesta de múltiples casos en la ciudad de Quito, en donde vendedores de servicios funerarios llegaban antes que la ambulancia solicitada al EQ911 para emergencias, en donde incluso familiares de las personas afectadas habrían recibido llamadas por parte de estos servicios exequiales sin saber aún sobre el deceso de sus allegados. En el comunicado, el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 también detalla que sus autoridades se encuentran realizando las gestiones pertinentes para agilitar las diligencias e investigaciones con el personal de justicia. De igual manera, las autoridades pidieron a la ciudadanía que si fueron víctimas de esta presunta red de filtración de información, coloquen las denuncias respectivas para poder erradicar estas presuntas prácticas de corrupción. Este año, gran parte de los habitantes del mundo han participado en procesos electorales o están por asistir a las urnas. Seis países de América Latina eligen mandatario y además habrá comicios presidenciales en Estados Unidos. Por primera vez, cerca de 100 países celebran elecciones de todo tipo. La mitad de ellas serán presidenciales. Sin embargo, son las decisiones en cuanto a políticas internacionales de los nuevos mandatarios de Estados Unidos y de América Latina las que más repercuten sobre Ecuador. Como por ejemplo, la de Panamá, donde el posesionado jefe de Estado, José Raúl Mulino, ofreció cerrar el Darien, lo que podría afectar a los migrantes ecuatorianos. Probablemente va a crecer la migración por vías marítimas que también es muy peligrosa o los migrantes buscarán otros países a los que salir. Asimismo, se sabe que si Donald Trump vuelve a la presidencia de Estados Unidos, las políticas migratorias se fortalecerán. Están yendo aproximadamente 100.000 ecuatorianos por año, más o menos, del país. Entonces, es un problema que hay que prestarle atención. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Cómo vamos a amparar a esos ecuatorianos que se van? En cuanto a Estados Unidos, las buenas relaciones diplomáticas también son fundamentales en materia económica. Nuestra diplomacia en Washington tiene que reforzarse. Yo creo que siempre tuvimos una mayor cercanía bajo Ivón Baki con los republicanos que con los demócratas. Pero ahora no tenemos embajador de Ecuador en Estados Unidos. Seguramente el presidente no va a encontrar a la persona idónea para que represente al Ecuador en los Estados Unidos. Eso es cuestión de tiempo. Las relaciones entre Estados Unidos y Ecuador se nota que son fluidas. No así con México, donde superar el impase tampoco será fácil con la nueva mandataria. La doctora Sheinbaum es una figura que por ahora se muestra leal a la figura de AMLO, que sigue con una línea de izquierda progresista. Recordemos que México tiene una larga tradición nacionalista muy marcada. Este impase va a continuar hasta que las cortes internacionales a las que han recurrido tanto México como Ecuador resuelvan. Y una vez resuelto ahí, ya podemos ir pensando en una reconciliación en el futuro. El presidente Novoa ha demostrado tener cercanía con Nayib Bukele, el gobernante del Salvador. Pedirle que nos dé una guía y tomar lo bueno. Lo mismo, qué sé yo, lo que ha pasado en Colombia o lo que ha pasado en Perú o lo que está viviendo la Argentina. Todas esas experiencias, si la integración latinoamericana fuera mucho más fuerte, servirían para hacer una lucha conjunta contra este fenómeno del narcotráfico. Aplicar el modelo de Bukele, más allá de lo desaconsejable que puede ser por muchas razones y sin contar con los abusos de derechos humanos y más, solamente vale decir que no es fácil de reproducir en un país como el Ecuador. Y presten mucha atención a la siguiente información. Corporación Favorita ha detectado en Internet campañas fraudulentas sobre compra de acciones e inversiones que buscan, mediante enlaces en redes sociales, obtener ilegalmente datos y dinero de usuarios en línea. Ante esto, Corporación Favorita informó que ha tomado todas las acciones necesarias para contener la propagación de estos anuncios fraudulentos. Y recuerda que no solicita dinero para invertir en paquetes accionarios u ofertas laborales. De regreso con noticias del ámbito internacional. En Costa Rica, una fuerte discusión entre vecinos derivó en una tragedia en la ciudad de Huachipelín de Escazú. Un hombre de 53 años murió tras recibir múltiples disparos por parte de un vecino detenido en el lugar de los hechos. De acuerdo a los informes preliminares, la situación se intensificó durante una discusión entre las esposas de los implicados sobre la llave de paso del agua. Impactantes imágenes sin duda. Desde Colombia nos llegan imágenes de la astucia del dueño de un local comercial en la ciudad de Cali. Un supuesto cliente, como ustedes pueden observar, entra al lugar para aparentemente comprar prendas de vestir cuando su compinche armado ingresa y obliga al propietario a permanecer quieto para perpetrar el robo. En un momento de distracción, el joven aprovecha para salir corriendo. Se dirige hacia la entrada del establecimiento y en cuestión de segundos logra bajar la puerta enrollable para dejar encerrados a los dos ladrones. Luego llega la policía y reduce a los delincuentes. Por otra parte, un hecho lamentable, cinco personas murieron y miles, miles de personas fueron evacuadas en el sur de Alemania después de que fuertes lluvias azotaran la región y causaran grandes inundaciones, lo que provocó advertencias de altos funcionarios de que la crisis climática empeoraría las condiciones extremas en ese país. Las inundaciones también han afectado al INSS en el norte de Austria después de que el río Danubio se desbordara. Una de las víctimas mortales lamentablemente fue arrastrada en su auto. Amables televidentes, de esta manera nosotros concluimos esta emisión informativa. Sería hasta el día de mañana con más noticias. Una buena noche para todos ustedes.